¿Cuándo es la boda? El sábado Digan dónde El sábado a las 3 de la tarde en la Loma Durango ¡Hala madre! ¿La cumbia quiere bailar? A ver, vamos a pararnos aquí tantito ¿Ella es tu esposa? Sí ¿Cómo se llama ella? Lupita ¿Lupita? ¿Cómo estás amiga? Bien, bien Oye, ¿él es tu esposo va? Sí Oye, ¿vienen de compras o qué andan haciendo aquí en la alianza? Vemos de compras, sí ¿Qué andan comprando? Pues una ropa para una fiesta Al fin te atrapé esponja ¿A poco? ¿Qué compraron? A ver, ¿nos puedes enseñar o no? ¿Fiesta de quién amiga? De mi cuñada ¿Ah sí? Sí ¿Pero fiesta para ella o de su hijo? Su boda No lo sé, tú dime ¡Ah, su boda! ¿Qué le regalas? A ver A ver, extiende el amigo ¿Cuánto te costó eso, más o menos? 100 barillos ¿Qué ofertón? 100 pesos Aquí está más barato que en otros lugares, ¿va? Sí, sí, aquí Pues eso ponemos para acá ¡Ah, se lo va a poner ese día! ¿Sí? ¿Cuándo es la boda? El sábado Digan dónde El sábado a las 3 de la tarde en la Loma Durango Hiciste lo correcto, ¿puedo? Oye, ¿tú qué te vas a poner? Ah, un vestido Jampón, pegadito, pegadito y jampón ¿Cómo? Ah, pues barato Sí ¿Ya? Ay, a ver, ¿qué tal le queda? No, sí, le queda excelente Los niños necesitan un héroe Que se vea, que todo el mundo vea aquí que la quiere ¡Nada! Ahí ya se lo puso Se temera muy hermoso, mi amor ¿Y tú le contestas? ¿Qué le contestas? Ah, muchas gracias, mi amor Beso, beso, beso Un besito Un besito ¿No te quiere dar un beso? No, así ¿Qué? Tú dáselo, amiga Demuéstrale que tú le vas a dar el beso Que truene, que truene ¡Qué gustos! ¡Qué dan gusto! ¡Beso! Muy bien, amiga ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Soy José Luis El Huichol Calles, Colombia Ah, José Luis ¿Cómo le dicen? El Calles, Colombia ¿Tú cómo te llamas, hermano? Jorge Alvarado, carnal Jorge Alvarado Oigan, ¿y ustedes qué andan haciendo aquí? Cuéntenos, aquí en la alianza Estamos en el recorte urbano, tocando un rato para alegrar a la gente Véngase Véngase, véngase ¿Cómo se baila? Enséñame a bailar ¿Cómo? Eh, eh, eh Miren eso, bailar es la nueva técnica de Pikachu Eh, eh, eh Eh, 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 eh Señora, también, también, también Venga, también Eh, eh ¿Qué andan haciendo? ¿Comprando la verdura? Y vamos a echarnos un bailecito también Eh, eh Oigan, ¿y si se sabe la del pájaro prieto? Ah, caray, no Yo No, esa no, ¿verdad? Esa no ¿A usted qué? ¿Sí le gusta la verdad? La, la cumbia que... ¿Quiere bailar? ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? La cumbia que... ¿Quiere bailar? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Ayuda ¿Quiere bailar? ¿Quiere bailar? ¿Quiere bailar? ¿Quiere bailar? Venga Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Véngase, véngase también, véngase Eh, eh, eh Vente, Kike, vente Vente El perro Vente, vente, vente ¿Usted qué frases dice para vender? Pásale, pásale Todo barato, todo barato Qué bonito tomatito Qué bonito tomatito Arrima de la música Eh, eh, eh Véngase, véngase, véngase Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh ¿Y ustedes están aquí trabajando para que les compare la gente, no? Sí, es Siempre la gente sabe que andamos aquí en una alianza En diferentes partes de aquí de Torreón, Gómez, Lerdo ¿Ambientan qué? Fiestas y todo Fiestas, bautizos, lo que sea ¿Y luego cómo los ubican si no tienen nombre? Eh, sí, pues somos... No, pues es que por lo regular Los artistas desconocidos Así es Hola amigo, ¿cómo estás? Ah, bien Oye, enséñanos a bailar A ver, ¿cómo es? A ver, es solo, es solo ¿Cómo se llama ese baile? Pues el baile del mamalón Ya no puedo seguir viendo eso Oye Tu outfit para venir a la alianza a hacer compras ¿Qué es? A ver, presúmelo Los lentes de aquí, ¿qué significan? ¿A qué significan mis lentes? Que mi barrio me respalda Cafas atrás significa que mi barrio me respalda Me va a enseñar a cargar los chiles ¿A dónde lo llevas? ¿Qué vas a vaciar? A ver, ¿qué vas a hacer? Estoy acá ¿Vas a vaciar el chile? Estoy vaciando el chile Estoy vaciando el chile Con técnica y todo ¡Eres un grandísimo estúpido! ¡Hombre! ¿Y cuánto me voy a ganar? No, pues allá los patrones ¿Unos 50 o qué? Ya están los patrones ¿Unos 50 para las cocas? ¿Cómo te llamas? Yo, Brian ¿Y aquí siempre estás acá cargando chiles y todo? Sí, todo Tomate, cebolla, papa ¿Cómo estás, amiga? Bien ¿Cómo te llamas? Itzel Oye, qué gran outfit trae ese Gracias ¿Te muestran los dos el outfit que traen? ¿Ustedes son pareja? Sí Así es A ver, déjame, pongo en medio de ellos dos Somos esposos Ah, son esposos Sí, esposos ¿Cuánto llevan ya casados? Oh, ya, cinco años ¿Cinco años? ¿Lo amas mucho o poquito? Mucho A ver, cuéntanos la historia de amor de ustedes dos Hombre, es que si te dijera una vez salí acá Bueno, salí a Jaleda y luego me dice No, pues vamos a salir Y le dije que Simón Y luego este Pues nada, se veía bien bonita acá Está con el uniforme, hija, te me gustó ¿Cómo le pediste que fuera tu novia? No, ni sabe A ver, pues dile, dile, dile Vamos a recrear, vamos a recrearlo A ver, sí Dile A ver, venga Dile tú, ahora le toca a ella A ella, bueno, vas ¿Cómo te dijo? ¿Te das cuenta que tú eres él? Me dijo por mensaje, hija ¿Dónde estás o no? Por basura Eres una completa vergüenza Por persona, díselo por persona ahorita No, ya, estamos casados ¿Qué le tengo que decir? ¿Tienen hijos y todo ya? No No, todavía no No Oye, su outfit Díganme, ¿cuánto cuesta todo lo que traen puesto? A ver, vamos a empezar Esta la compré en Fabio Como a 20 baros Este lo compré también como en 100 Y... No, 100, 100, 100 ¿100 y 20? 100, 100 ¿El gorrito cuánto te costó? El gorrito también como 50, algo así Menos de 200 ¿Los aretes? Simón, los aretes me los regaló mi mamá Regalados ¿Y los tenis? Estos me costaban acá 1700 ¿Y te gusta ser cholo a ti machín o no? De repente, de repente Porque pues yo ya ni fumo ni nada Pero nada, me paró la policía ¿Qué fumabas? Que pues acá fumamos Pero nada, de repente acá ¿Te maldiajabas? No, que pues yo Yo sí le ceda Esto ya no es divertido Es triste ¿Tú no fumabas amiga? Sí ¿También? ¿Pero ya? ¿Coco? No, bastante Ya me lo hiciste Ya A ver, ¿tú tu outfit? Me lo patrocino mi novio A ver, la playera Asterix ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto te costó? Unos 30 Una falluca, unos 30 ¿Qué pesos? Igual 100 ¿Los tenis? 1500 1500 los tenis Lo más caro, ¿verdad? Oye, ¿tú también te consideras chola tú o no? De repente A ver, los cholos saben acá frasecitas A ver, aviéntate una frase acá de cholos Yo no No, pues nada Pues acá Te dicen, no, fíjate, no Mira, ahorita simplemente Me iba pasando Y luego le hice un Un vato acá a una señora Oh, que ven Quién sabe qué Lleguen y le dicen No, ¿qué quieres? Reataca No mal Sí, no mal Nos vamos a entender muy bien Un piropito a tu esposa No, pues yo te amo a madre, amor Ya sabes ¿Tú cómo le contestas? Yo también lo amo un chingo Precioso Un besito Un beso francés A ver, de lengüita Ah, mira este ¿Qué tiene? De lengua 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 Venga, venga, venga Sí, sí El público ¡Hala madre! ¿Qué jugada fue esa? Ay, fue su Actuera embarazada ¿Cómo te llamas tú? Alexander ¿Cómo? Alexander ¿Alexander? Alexander, ¿cuántos años tienes? Cuatro años ¿Y a ti cuál es tu caricatura favorita? Eh Peppa Peppa Pig Peppa Pig ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo se llaman? Yo Jesús Jesús ¿Y tú? Rafael Rafael ¿Y qué música les gusta a ustedes, Rafael? Yo Corridos Belicones Corridos Belicones ¿A ti qué música te gusta? Peso Pluma Peso Pluma Corridos Belicones Peso Pluma ¿Y tú? Corridos Tumbados ¿Qué rayos es eso? Corridos Tumbados A ver A ti, a ti Tú la vas a cantar Y ellos la van a bailar A ver, ven Alexander ¿A dónde se fue Alexander? Nos vas a cantar una canción ¡Ah, irélo, irélo! A ver, enséñame, enséñame A ver, a ver Ustedes también, vénganse ¡Ah, les gana, les gana! ¡Ay, ay, ay! ¿Cuál es tu materia favorita? Eh Para que no lo malo ¿Cuál? Para que no lo malo Aprendiendo lo malo O sea, tú estudias Tú vas a la escuela a aprender lo malo Lo malo ¿Y qué es lo malo? Y me sale bien ¿Qué? Me sale bien la cola A ti te sale bien solo lo malo La maldad, hacer travesuras Eres el niño más malo aquí de la alianza Mándale un mensaje a todos los niños buenos Y diles que tú eres el más malo Yo soy el niño más malo ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Eh, 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 eh Estamos en la esquina de los gritones, ¿va? ¿Por qué se llama así? Eh, pues, porque aquí los chavos Este, siempre han estado acostumbrados a estar Grite, grite todo el día Ahorita no, pues, está un poquito más calmado ¿Dónde están tus chavos para que nos enseñen a gritar? A ver, ahí viene, déjale, hablo al más gritón Ya está, ¿cuál es el más gritón? Desde aquí Es el palillo, perdón ¡Palillo! Están naciendo en mi pantano Pero, ¿cuál es el arte de gritar? ¿Cómo tengo que gritar para que la gente venga a comprar? Mira, pues, nada más, por ejemplo Casi siempre gritamos los productos que tenemos en promoción Como quien dice, por ejemplo, ahorita que está barato Lo que viene siendo la uva, el aguacate Hugo nos va a enseñar a gritar ¿Qué onda? Oye, espérate, espérate Vamos a empezar afinando la garganta ¿Qué tenemos que hacer? No, necesitas tomarte primero un té No, no te creas Aquí es gritari Solo te vas haciendo callo Por ejemplo, la papa Nomás te enfocas en los productos Cebolla, tomate Cebolla, jalapeño Tomate, ancho Cebolla, jalapeño y papa Y así consecutivamente Tomate, ancho Cebolla, jalapeño Papa Ya ves, vivi Esas sí son ofertas Limones y ancho y todo ¿Qué tal lo hice? No, échale más un jundia, mi chavo Más grande Más grande Ves a la gente Y luego le dices Tomate, papa Cebolla, limones Sancho, papa Dale bolsa a la jefa Que se acerque Mira, dale otra bolsa por allá Y dale otra bolsa por allá Y así sucesivamente Aguacate, tomate Cebolla, papa Dale bolsa a la jefa Más, échale Pero machín Chile rojo Aguacate, tomate Chile más grande, papa Llénale la mochila al niño Llénensela toda la mochila De cebolla al niño También al papá Llénale la bolsa al papá Papa, papa, papa Llénale la mochila al papá de papa Papa, tomate, papa Tomate, papa Tomate, papa Tomate, papa Tomate, papa Tomate, papa Pásenle por la papa Gente, palillo Te andamos buscando Palillo El que lo haga con más flow O equipos Sí, sí, sí Va, va, va Empiecen, empiecen Aquí en la esquina No tiene siquiera barato Yo le vendo Tenemos extenso surtido Papa, tomate, cebolla Chiles, aguacates Algo de abarrote Y sabe qué Quilos completos Oiga Vámonos 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 Dos, tres Tenemos la papa Papa barata De ofertas Aquí, allá Yacuyá Papa, papa, papa Tenemos papa barata Papa barata Pásenle cebolla Tomate, lechuga Y toda la verdura Por donde quieras Llevar Todas las ofertas Donde quieras En la calle Y aquí, Yacuyá El mejor puesto Te venderá Demuéstrale Demuéstrale A ver, ¿qué quieres? ¿Cumbia? Una cumbia Va Aquí en el Mercado Alianza Encuentra siempre Lo mejor Y le atendemos Con buen servicio Y con confianza Ahí está Ya ganamos Ya ganamos A ver Espérate ¿Qué fue? Traemos Traemos un refuerzo Traemos un Lo que dije La rima La rima Que te aventaste Venga, venga Lleve la pa 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 Pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa A ver, ven polillo Oye, ¿cuántos años Tienes aquí ya? Aquí yo tengo Este Aquí en el Mercado Alianza Yo ando Desde los 8 años Además que he trabajado Aquí, allá, allá Y acá Además que hay que Con este camarada Ya tengo yo Que será Este, alrededor De unos 6, 7 años ¿Y ustedes Si se saben piropos? Este... Yo si estabas pensando Uno Pásale, pásale Vengo para acá Sí, un piropo Un piropo ¿Quién es el? ¿Tu papá o...? Mi papá ando Ok, un piropo Que te haya enseñado Tu señor padre Ayer pasé por tu casa Y me aventaste Un limón Me asomé por tu ventana Y era tu calzón Muchísimas gracias Doy clases los jueves No cobro mucho Ah, muy buena ¿Ese se lo enseñó usted o qué? No, no Al Scooby Un personajazo ¿Quién eres? A ver, preséntate Otra vez El perro, el Scooby El perro Scooby Oye, ¿qué andas haciendo acá en la alianza? Ya voy pues rumbo a casa Ahora sí vas con Margarita ¿Cómo se llama tu esposa? Exactamente Margarita Pues ya te la sabes ¿Ya se contentaron o no? Estamos en la reconciliación Pero uno me quiere ver así medio O sea, ahorita andas happy Andas happy Ando bien ahorita No tengo nada que ver ahorita con eso ¿Qué? ¿Cómo están? Bien Oye, unas palabras a Margarita No, pues la quiero y la extraño Y porque Dios me perdone Pero pues si me perdona Dios Que por qué no me puede perdonarse Ella o tan buena gente Ella Oigan, pero ya que se volvió famoso el Scooby Ya traes todo el outfit Con los lentecitos El sombrerito de paja Cuéntanos sobre tu outfit ¿Cuánto te costó Scooby? No, es puro regalo de Margarita Todo Todo te lo regaló Ella es la que paga Ella es la que Este nomás tráigame lo que aquí Yo le aporto su desodorante Su pachole Bueno, inclusive aquí lo traigo Así me lo compro yo ¿Ah, sí? Sí Oye, pero modelanos tu outfit Vamos a caminarle Mira, ven Desde acá No, güey, pero Ah, ven desde acá Desde acá Vamos a modelar, a modelar Así como iba, pues No, pues sí O sea que no voy a dar preferencias A mi gusto A darle gusto a ti Acuérdate que en la otra plática Nos dijiste que siempre traías un limón Para las malas vibras ¿Dónde está? Güey, se me olvidó No, hombre, ¿qué pues? No, pero traigo el pachole No cabe duda que es un estúpido A ver, ságalo ¿Qué es eso? Para la gente que no sabe No, es para Para las malas vibras Y buena suerte Me quedo del amor Es un pachole Que huele y apesta bien bonito ¿Qué es? A ver, lo vamos a oler, eh Ah, la cabeza Me olvidó A la madre ¿Qué es esto? ¿Cómo lo haces? No, no se hace O sea, ¿me lo regalas o qué onda? No, no se regala A mí nadie me regala nada ¿Por qué? Sí, nadie me regala nada ¿Pero somos tus compas o no? Sí, pues somos compas Pero pues no, no confundas el agua con el aceite Nunca se va Esa madre es brujería Ahí los venden en el mercado A ver, todos los que nos están viendo Eso es brujería Sí, las veladoras y todo ¿Pero eso también es brujería? Pues supuestamente Pero pues a mí me cae re bien ¿Sí? Sí ¿Quién te dijo que era brujería? No, pues tú, güey Me estás diciendo ahorita Yo lo agarro para mi buena suerte Pues regálamelo pues Vamos compas Para la buena suerte La mitad ya está manchado Compa Hay una moncita Ya está manchado de tu mala suerte La neta Préstame el gorrito ¿O qué? No, mi historia Todo, todo No, porque me quedo pelado Es que ya eres famoso, güey No, güey Pero no Yo no gano nada Con hacer famoso, güey ¿Y él se le ha pasado Diciéndole que brujería? No, la limpia es otra Es con el perol ¿Andas jalando? ¿O qué vendes? A ver Sí, ya voy a casa Ya voy a casa ¿Dónde vives? En el Cerro Azul Tu humilde casa Un saludo al barrio pues Ya por último Cerro Azul